Después de la ponencia de José, la verdad es que es como actuar después de los rolling, ¿vale? Nos vais a permitir que nosotros no somos muy duchos en esto, ¿vale? No lo solemos hacer, pero estamos encantados y agradecemos muchísimo a todo el equipo de Abrasador, a Julio, a Bea, a Mari Carmen y a todos por habernos invitado, a todos vosotros, agradeceros que estéis aquí hoy para escucharnos, para ver si entre todos podemos aportar un granito de arena a lo que es la hostelería, un poco a esa motivación que necesitamos muchas veces, ¿verdad? Y bueno, pues un poco nuestra ponencia se titula así, la importancia del equipo en un restaurante familiar, porque el nuestro es un restaurante familiar, como ha dicho vuestro compañero Yoseyánica, soy copropietaria del restaurante y es un restaurante familiar porque somos un matrimonio, una familia a la que la lleva y Alberto, que en este caso es el jefe de cocina, pero bueno, como hemos dicho, es un segundo hermano para nosotros, tanto para Iván como para mí, es el padrino de nuestro hijo mayor y Alberto siempre ha estado con nosotros a muerte y bueno, pues creo que se merece estar hoy con nosotros y también aportar un poquito de la historia y los objetivos de nuestro restaurante. Vamos a ver un vídeo ahora, nos vamos a relajar un poquito y vamos a ver un vídeo de lo que es nuestro restaurante, el restaurante Iván Cerdeño en el Cigarral del Ángel. Luego seguimos hablando otro poquito, gracias. Gracias. De simple, hemos cocinado Toledo, pero aquí en el Cigarral del Ángel, pues cocinamos Toledo viendo Toledo y sintiendo Toledo. Una cocina de apego al territorio, de historia de Toledo. Me encanta la palabra sutil para una cocina. Para mí la sutileza es que las cosas estén equilibradas. Nos exigimos al máximo porque nos gusta nuestro trabajo y porque estamos felices de poder hacer lo que hacemos y cocinar la cocina de nuestra tierra. Hacemos un paseo por esa cocina toledana, partiendo desde las legumbres, pasando por la huerta, por las riberas, por adobos, por majados. También hacemos un guiño en ciertas ocasiones al mal, pero siempre he pasado por la cocina toledana. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre pienso que los sitios son especiales, pero más especiales son las personas. Ellos hacen que realmente el cliente disfrute junto al enclave que tenemos y la cocina que practicamos de entorno y de memoria. ¡Gracias! Pues nada, buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias también a Julio y al equipo de abrazador por tenernos aquí y darle las gracias. Y nada, quería explicar, en primer lugar, que gracias a las personas en el equipo, cómo ha ido creciendo el restaurante en sus diferentes fases. Cuando yo me incorporo, Iván lleva un año en el restaurante. No es el restaurante que tenemos ahora, es un restaurante que estaba en Olías. Era un restaurante, vamos a llamar, de carretera, porque estábamos en la autovía de 42. Era un restaurante en el cual estábamos Iván y yo solos. El equipo de cocina éramos ellos, éramos los dos. Si nos faltaba una cuchara, no teníamos el uno al otro para pasárnosla. Era un restaurante en el que había un menú del día y una carta. Era un restaurante humilde, en el que intentamos hacer lo mejor que podíamos y siempre intentábamos buscar un poquito más. Todos los días era un poquito más, todos los días era un poquito más, porque siempre estábamos inconformes con lo que hacíamos. Siempre pensábamos que podíamos hacer algo más. Cuando vemos que los dos solos se nos hace ya demasiado, metemos una tercera persona. Esa tercera persona nos libera un poco a los dos y nos permite poder hacer más cosas. Y como siempre digo, siempre estábamos inconformes. Aquí siempre ha habido, siempre, hasta el día de hoy, hay inconformidad. Todos los días sabemos que podemos hacer un poquito más. Lo que hacemos es, buscamos eso y metemos una reseña en el menú que pone que tenemos un menú de gustación. Ese menú de gustación nos volvía locos cada vez que entraba uno. Porque te entraba uno un día y tenías que preparar el menú según te entraban. Era una cosa bastante difícil. Pero gracias a esa tercera persona podemos dar ese plus más en ese menú. La segunda fase del restaurante, creemos que nos tenemos que acercar a Toledo. En el clave ya se nos queda un poquito lejos, estamos en la autovía. Queremos acercarnos un poco más a lo que queremos cocinar, que queremos cocinar Toledo. Nos acercamos al Carmen de Montesión. El Carmen de Montesión lo que nos brinda es estar cerca de la gente de Toledo. Y podemos aumentar tanto el equipo de sala. El equipo de sala que no he dicho antes eran también dos personas solos. Aquí metemos una tercera igual. Y metemos una cuarta persona en el equipo de cocina. Y aquí ya empezamos a tener más gente de prácticas. Lo que nos hace que cuidando a esa gente podamos tener esa carta. Y ya sí que tenemos un menú de degustación metido en ese restaurante. Lo que nos implica es tener una carta y un menú totalmente diferente a lo que teníamos en la carta. Esto era un poco locura. Aquí sé que hay gente que ha estado con nosotros de prácticas. Están ahí al fondo y saben que la etapa del Carmen de Montesión era una etapa un poco complicada. Porque teníamos un menú y una carta y era un poco complicado eso. Pero bueno, nosotros nos sentíamos, nos íbamos contentos todos los días a casa porque sabíamos que dábamos lo que teníamos. Y siempre intentamos, como digo, siempre un poco más. Vamos quemando etapas y pensamos que la carta en el restaurante se nos queda un poco obsoleta. Y queremos, como hacemos estudios, estamos estudiando qué podemos hacer. Decidimos quitar la carta e implementar tres menús. Que son los tres menús que tenemos hasta el día de hoy. No son los mismos de ahora. Eran unos menús más sencillos porque todo va creciendo según vamos avanzando. Y vamos metiendo una persona más en cocina. Al final tenemos cinco personas en cocina que nos permite trabajar los menús. Y parte de esa cocina es la que tenemos hasta hoy en día. Porque dos de las personas, de los cinco que somos, bueno ahora somos siete. De los siete que somos, tres venimos todavía del Carmen de Montesión. Lo que quiere decir que hay que cuidar al personal que tenemos. Porque el núcleo duro de esa cocina pertenece a esa etapa del restaurante. Y como decía, vamos a hacer tres menús. Los cuales, ninguno de los menús tiene nada que ver uno con otro. Eso no es una locura en ese sentido. Pero nos tenemos que... Es un poco... La locura es querer abarcar tanto y querer dar todo al público. Pero sin tener cabeza. En ese sentido. En esa época del restaurante eran todo ideas. Pero no había mucha cabeza. Lo que quiere decir que van poco a poco. Vamos asentando las bases. Porque esto no es como empieza. Esto es como continúa. Vamos asentando las bases del restaurante. Para ir aportando esas ideas, esa claridad a lo que tenemos hoy en día. En el 2019, creemos que la etapa del Carmen de Montesión está llegando a su final. Y se nos presenta la oportunidad de irnos a un enclave único como es el Cigarras del Ángel. El Cigarras del Ángel lo que nos va a aportar es dar ese empaque. Y dar esa calidez al cliente cuando viene al restaurante. Con unas vistas y un entorno a Toledo que no lo teníamos en Montesión. Y creemos que es lo que nos va a aportar a nuestra cocina ese punto con el cliente. Nos cambiamos al Cigarras del Ángel. Y aquí en este sentido vamos a sacar como un brazo más al restaurante con el tema eventos. En el cual implantamos una cocina de producción. Lo que quiere decir que tenemos más personal. Que a día de hoy es el mismo personal después de cinco años. Son los mismos cocineros cuando entraron que tenemos ahora. Lo que quiere decir que tenemos que mirar por ellos y hacerlos sentir lo mejor posible. En este sentido porque al final ellos son parte del restaurante. Aunque no estén dentro del restaurante. Están a 100 metros de nosotros. Pero aquí hay que crear sinergias. Y si ellos necesitan una mano siempre se la echamos nosotros desde el restaurante. O si nosotros necesitamos a alguien nosotros ellos nos ayudan a nosotros. Y eso. Al final tenemos que cuidar a nuestro personal. Porque gracias a nuestro personal estamos donde estamos hoy en día. Si fuese por Iván y por mis suelos todavía estaríamos en el restaurante de carretera de la 42. Y gracias a ellos estamos donde estamos. Al final aquí todo el mundo aporta. Aquí no hay una idea de una persona y esa idea es la que vale. Aquí una idea nace y al final entre todos. Yo digo entre todos porque aquí sí que todos ponemos de nuestra parte. Todos ponemos nuestro granito de arena. De la idea principal al final surge lo que tenemos hoy en día. Que es el restaurante y cada plato tiene parte de todos. De los que estamos en parte de cocina. Y la parte de sala que también suman. Que aquí al final no es saco un plato y ese plato sale así. También ellos tienen su opinión. Y hay que compartirla y prestar atención a lo que ellos nos proponen. Y nada pues dar las gracias y que... Nada, seguro. Muchas gracias Albert por explicar un poco desde el punto de vista de la cultura. La cocina, cómo ha ido creciendo el restaurante, cómo ha ido cambiando la dimensión del restaurante. De lo que fuimos en 2011-2012 cuando se empezó en Olías hasta ahora donde estamos en el cigarral. Yo un poco os puedo contar lo que yo he vivido desde la parte pues un poco de la sala. O desde la parte también de familia. Porque yo me incorporé un poquito más tarde al proyecto del restaurante. Yo vengo de la sanidad. Yo soy fisioterapeuta. No tenía nada que ver con la hostelería. Y bueno pues como han explicado antes, por amor me vine a Toledo. Y bueno pues por amor me quedé en el restaurante. Porque el dicho este que es que si no puedes con el enemigo únete a él. Pues un poco fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo los días de diario trabajaba, los fines de semana los tenía libres. Y era totalmente contrario a lo que pasaba en mi casa. Así que decidí empezar, echarles una mano. Y bueno pues al final nos hemos quedado aquí. Y bueno, no nos hemos quedado aquí me refiero. Nos hemos quedado físicamente en el restaurante. Pero como dice Alberto, nuestra meta es siempre seguir creciendo. Siempre seguir creciendo porque como os decía, cuando empezamos nosotros éramos muy poquitos en sala. Pero no teníamos un ajuste, no teníamos nadie en administración. Es decir, todos hacíamos un poco todo. Aparecía alguien, le cogíamos el abrigo. Cogíamos el teléfono al mismo tiempo que atendíamos a alguien. Como seguramente pueda pasar en muchos de vuestras casas. Y que vais viendo como van surgiendo necesidades, ¿verdad? Entonces así fue como nosotros poco a poco fuimos avanzando. Pudimos avanzar en ese sentido. Pudimos tener una persona en administración. Tener una persona que recibiera y acompañase a las personas a la mesa. Y pudimos también tener una persona que se encargase solo y exclusivamente de los vinos. Es decir, un sumiller, ¿no? Como es Michael Rodríguez en este caso que nos acompaña desde el 2019. Bueno, pues como os decía, ha cambiado mucho la dimensión. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, que es principal en el restaurante, es que el protagonista sea el comensal. Que el protagonista sea el cliente. Hemos visto en muchas imágenes a Iván. Hemos visto que, bueno, pues el restaurante se llama Iván. Pero en esto está Iván súper de acuerdo con nosotros. En que no somos nosotros los protagonistas. Los protagonistas son los que venís a comer. Mañana sé que muchos de vosotros vais a venir a comer y queremos que mañana os sintáis, pues eso, os sintáis protagonistas. Os sintáis en nuestra casa. Y que de verdad hagamos todo lo que hacemos día a día es para que vosotros os encontréis a gusto. Damos importancia al cliente desde que pasa por la puerta del cigarral. Desde que entra hay una persona que le acompaña, que le indica, que hace que se sienta a gusto, que se sienta confortable. Porque muchas veces lo que pasa en los restaurantes gastronómicos, y a mí me ha aburrido muchas veces, es que el cliente llega y se siente un poco perdido, incluso un poco nervioso. Si vas a ver, o sea, es una tontería, pero es así. Vas a ver comportarse como se comporta uno en un restaurante gastronómico. No es así. O sea, vosotros nos comportamos siempre todos fenomenal. Porque al final, es lo que digo, el protagonista es el que viene a sentarse a la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, intentamos que esa persona se sienta a gusto desde el principio. Que si no sabe que trabajamos con menús de gustación, que hay mucha gente que igualmente se encuentra que no hay carta, ¿verdad? Pues indicamos cómo son nuestros menús, lo que duraría cada menú, lo que llevaría cada menú. Y siempre damos la opción de cambiar platos por si hay alguien que algo no le gusta o no lo puede tomar. Luego, con el tema de la bebida, estamos siempre intentando asesorar a esa persona. Yo no entiendo de vinos, es una cosa que nos dice muchas veces la gente, ¿verdad? No pasa nada, tú no tienes que entender de vinos. Tienes que entender lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, intentamos siempre acompañar al comensal desde que entra hasta que finaliza su comida y su experiencia. Porque yo creo que en esto estáis de acuerdo conmigo, que cuando vosotros como restauradores, que no solamente es comer, ¿verdad? Sino que el ir a un restaurante es una experiencia. Depende cada uno cómo se encuentre. Pues un día uno va solo y se encuentra que lo que quiere hacer es comer y pensar en sí mismo. Pero lo normal es que vayamos con una pareja a la que estemos conociendo o con la que queremos disfrutar. Con una familia con la que queremos pasar un buen rato o con la que vamos a celebrar algo. Y nosotros, nuestro papel, el de los restauradores, el de los restaurantes, es facilitar esa experiencia y yo creo que engrandecerla. Bueno, pues un poco eso es lo que yo quería explicar, un poco los objetivos. Pero como decía Alberto y como hemos repetido mil veces, esto lo conseguimos gracias al equipo. El equipo es el que a nosotros nos ha hecho dimensionarnos hasta donde estamos, desde un restaurante de carretera hasta un restaurante con 3 soles, 3 sol y 2 estrellas Michelin. Ha sido siempre gracias al equipo. Tanto al equipo que está con nosotros en plantilla, como al equipo de prácticas que tenemos la suerte de recibir gente de Filipinas, de México, de todas las partes de España. Que siempre nos han hecho crecer, nos han aportado muchísimo. Yo lo digo en la sala, pero estoy convencido que en la cocina también ha venido gente de Japón que ha presentado cosas y que ellos gracias a eso han hecho postres que han sido ideas de ellos. Y estamos súper orgullosos del equipo y bueno, queremos seguir creciendo gracias a ellos y con ellos. Alberto, ¿quieres tú comentar alguna cosa más? No, pues eso, que el equipo es muy importante y más en la época en la que estamos, que la gente cada vez aguanta menos. Muchos de los que, aquí si todos somos hosteleros, nos damos cuenta de que cada vez hay menos gente y que menos gente quiere trabajar en cocinas o que según entran ya te piden las condiciones, te piden que quieren trabajar 8 horas, que es lo suyo, no vamos a negar que es lo suyo, pero estamos en un servicio que es muy complicado. Echar 8 horas justas, que te suene el reloj y te vayas. Aquí es imposible. Y es cada vez más difícil, desde que llegó la pandemia nos hemos dado cuenta de que el personal, cada vez es más difícil conseguir una persona cualificada y que de verdad quiera entregar, que se quiera responsabilizar, no entregar, responsabilizar de su trabajo. La gente quiere llegar, si sales a las 4, dejar el cuchillo y decir hasta mañana. Como es muy difícil, nosotros queremos cuidar a los que tenemos en nuestro restaurante, tanto de prácticas como esto, y hacerles sentir como que somos una familia. Porque en verdad somos 12 personas en el restaurante, 13, y al final es eso. Compartes más tiempo con ellos que con mi familia que está a 85 kilómetros y la veo un día a la semana o dos veces al mes. Al final los que convivimos somos nosotros y entre nosotros somos un núcleo y entre nosotros tenemos que hacer que el restaurante, como he dicho, ser inconformistas y cada día pensar un poco más, un poco más, un poco más. Y que todos aportemos, porque si uno de ellos ya no aporta, al final está restando y tenemos que hacer que esa persona entre en el grupo y sume. Porque al final somos eso, somos una familia y al final un equipo. Y nada más, pues eso, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si quieren hacer a los compañeros, si pasamos, carlos, si quieres algo. El siguiente, pero pues si quieren hacer una pregunta de... Vamos a... Yo hago de la zapata. ¿Qué más nos queda? ¿Nos queda algo? Un vídeo. Ver un vídeo de un poco de platitos y ya. Que si quieran preguntar. No, no, que pregunten y luego nos pedimos. ¿Tenemos alguna pregunta, señores? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Una duda? Bien, muy bien. Así nos gusta, valiente. ¿Qué dirán todos estos? No, es sencillo. Si antes de comenzar a trabajar juntos, os conocíais. Sí. ¿Y tú cuando empezaste? Yo lo conocía de mi etapa en el bohío. Él y yo no. Él y ella no. Aunque nos apellidemos igual. A partir de ahora, más que amigos, sois familia. Sí. Si te lo comparte el apellido, tú verás. Sois familia total. ¿Y padrino de su hijo? Bueno, es verdad, es el padrino de... De Iván. De uno de los niños. De uno de los niños.